Si te crees el niño bello, si te crees el niño bello, estás bien equivocado, te veo más anaranjado que el paño que está en tu cuello. Después de ese atropello, voy a dar mis opiniones. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. Y busco bien una idea para que este pueblo sea un duelo de campeón. ¡Venga, venga! 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 Porque a ti ni un viejo sato quiere oír tus versiones o tus interpretaciones aquí la gente soñó y contigo no se dio un duelo de campeones y contigo no se dio un duelo de campeones ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga!